Hermanos y hermanas, vamos a continuación a narraros y contaros la historia del profeta Aisa o como vosotros le conocéis, Jesús a.s. Basado en el Corán y en la sunna del profeta Muhammad sallallahu a.s. Para arrojar mayor luz sobre su verdad, una verdad que poca gente conoce en el mundo hispano y que con el permiso de ayuda de Allah será conocida. Empiezo en el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo.